Nuestra segunda fase de la evaluación neuropsicológica, que es la recolección de información, la recolección de información extensa. Esto es una fase, como les venía diciendo yo desde el inicio, mucho más propia de la evaluación clínica, que va a buscar un diagnóstico, dado que el diagnóstico tiene que fundamentarse en bastante información y evidencias. No basta con las pruebas. Uno no puede diagnosticar solo con pruebas. Uno no puede diagnosticar solo con cuestionarios, con autoinformes. Para poder diagnosticar, tú necesitas tener información necesariamente de antecedentes. Si no, no puedes llegar a un diagnóstico y no puedes llegar a un informe final. Si no recolectas información del contexto y de los antecedentes. Esto definitivamente va a diferenciar, esta fase va a diferenciar lo que es una evaluación clínica de una evaluación, por ejemplo, pedagógica en el aula, en un contexto educativo, en un contexto de selección, en un contexto deportivo, forense. Es decir, los antecedentes definitivamente enmarcan lo que es lo clínico. ¿Listo? Esta fase puede comenzar desde la entrevista inicial. Puede, dependiendo el tiempo, empatarse con la entrevista inicial, o sea, hacerse en la misma sesión. ¿Sí? O puede extenderse a través de las diferentes sesiones para ir recabando información que se va solicitando a través del tiempo. Entonces, esta fase se va a ir filtrando en las demás. ¿Listo? Entonces, esta es transversal. ¿Eso es claro? Sí, profesor, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, como les digo, puede hacerse de forma virtualizada, remota, a través de correos electrónicos, de chat o presencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué información vamos a recabar? Ya hemos hablado. Vamos a recabar información, por ejemplo, del contexto escolar. Sí, esto es una información fundamental en niños. Sí, si estamos hablando de adultos, pues del contexto ocupacional, del trabajo, de la familia, etcétera, ¿no? Y del contexto escolar, por ejemplo, podemos solicitar esta información bastante importante. Boletines, los últimos boletines, son historiales de boletines, agendas, cuadernos, informes emitidos por el colegio. También puede decirle, ven, por favor, dile a la orientadora, dile a la psicóloga, dile al terapeuta del colegio o a la profesora del colegio, dependiendo de qué servicios tenga el colegio, que nos mande así sea un parrafito, donde resuma su impresión de cómo ven el niño, de cómo, sí, ya, de la historia del niño, no tienen que enviarle. Por lo general, incluso a mí me los envían hasta por chat. Muchas veces yo le digo a la profesora, bueno, si se puede, entonces dame el correo, dale mi teléfono, dale, sí, de mi correo a la profesora, a la psicóloga, a la orientadora, y me pueden enviar información. Entonces, muchas veces, porque los papás también no saben qué pedir, o le pueden mandar una notita, también si quieres, sería muy útil. Yo creo que a futuro va a ser esencial, y esto es algo que de pronto algún día me dé la mentora de hacer, si me asocio, de asociarme con un par de desarrolladores de software, de crear una plataforma, unas aplicaciones, son una plataforma web de interacción entre, para la evaluación neuropsicológica, donde simplemente, pues, entra y deja tus reportes, y yo después los observo, ¿sí? Con, pues, con un código del niño y unas claves, cosas por el estilo. Y donde todas las personas implicadas en una evaluación puedan entrar, puedan interactuar en un espacio, en depositar, observar información relevante, ¿sí? Yo creo que eso podría ser, pues, algo fácil a futuro. Por ahora, podemos hasta Google Docs, hay tantas herramientas para interactuar en este momento, online, offline, sincrónicas, asincrónicas, que es muy fácil, una llamada, una videollamada, también me ha servido muchísimo con, por ejemplo, para hablar con los profesores, ¿sí? Claro, acá tenemos que estar abiertos a romper, que la evaluación no es solamente lo que sucede en la horita de sesión de evaluación, ¿sí? Si no hay más allá. Pues, como yo, la ventaja mía es que como yo no trabajo, a mí me pagan por, cuando yo hago evaluaciones, yo las hago particulares, y pues, cobro muy bien para dedicarle mucho tiempo. Si entiendo, nunca estoy amarrado a un tiempo o a unos recursos de una institución. Lo otro es que la recolección de la información, pues, ah, bueno, entonces también el contacto con los profesores es fundamental, o sea, en evaluación infantil. ¿Por qué? ¿Quiénes son los primeros en darse cuenta de los problemas? Muchas veces ni siquiera son los padres, los primeros en darse cuenta de que puede llegar a un problema, un trastorno de neurodesarrollo, ¿quiénes son? Los profesores, ¿sí? Son los primeros que notan problemas para atender, para leer, para, ¿sí? Y, pues, ellos son las personas idóneas para contactarnos y que nos cuenten de qué es lo que han percibido. Y yo creo que los profesores adquieren unas habilidades que no son propiamente clínicas, pero sí son habilidades de poder observar el comportamiento de los niños que no las tienen otras personas. Están todo el tiempo con niños y han observado cientos de niños durante muchos, varios años. Y eso les da a los profesores, pues, una posición que no tienen muchos otros profesionales. Entonces, es importante hablar con los profesores a ver qué es lo que perciben, ¿no? Se pueden hacer visitas al aula, se pueden hacer videoconferencias, llamadas y chats. Estos serían contactos sincrónicos. Y contactos asincrónicos, por ejemplo, con notas, reportes, en agendas, en cuadernos, e-mails, páginas web, registros, o lo que les digo a través de aplicaciones. Bien, ¿algún comentario o algo que quieran adicionar a esto sobre la importancia y el tipo de información escolar que se debe reconectar? Excelente, profe. Esta semana realicé una encuesta que me envió un colegio de un niño y era completamente confidencial. Una de las preguntas, y yo dije, genial, poderla incluir en lo que yo voy a realizar, decía, la percepción de los padres es la misma que tiene el docente y el colegio de su hijo, ¿sí? Porque a veces esto es lo que interfiere todo el proceso. Los papás piensan que es problema de la institución, del colegio, del psicólogo y no del niño. Y a veces también los docentes piensan que la dificultad es de los papás y no de algún nivel de deficiencia, sí, de capacidad neurológica, si se puede decir, así, del estudiante. Claro. Me parece excelente. Y también, ahí sí, no sé, pero a mí me parece muy chévere que cuando se realizan esos comunicados a nivel confidencial, porque a veces los papás pergiversan la información. No, total, total, esto tiene que ser confidencial y, pero el hecho de que sea confidencial no quiere decir que el papá, o sea, el papá puede darse esa información en cualquier momento. O sea, eso no es confidencial para los padres. Es ético, sí, es ético, porque yo tengo que saber que se habla de mi hijo. Sí, tiene que ser con un lenguaje, pero, pero sí, a veces, esa percepción, yo por lo menos al escribir en el informe, yo leía y volví a leer, porque yo dije, bueno, que se entienda bien, pero que los papás no vayan a tejer. La alteren. Entonces, ahí te da yo la razón. Entonces, por ejemplo, no está bien, o sea, o debería uno ir más allá, por ejemplo, que, papito, pregúntele al profesor, o más, sí, entonces, eso ya no, porque el papá en el medio, pues, no hay un teléfono roto, ¿no? O que el papá se tome la molestia de redactar lo que el profesor dijo. Sí, entonces, ahí ya hay un problema, ¿no? Pero es que, o sea, el sobre o el comunicado que manda el profesor no tiene por qué ir, o sea, si el papá no lo va a mostrar a nadie más, no tiene por qué ir, o él verá, porque ese es más el derecho de como padre, si lo quiere mostrar a alguien más, pero no tiene por qué ir sellado, ¿sí? En esa medida, y no a poco podemos exigirle a los padres que nos traigan información sellada, porque, pues, él tiene derecho, ¿sí? Dime, Paola, ibas a decir algo al respecto. Sí, a mí me pasó algo muy curioso esta semana, yo siempre trato de ponerme muy en el lugar de los papás, porque yo siento que a veces estamos en un rol donde nos volvemos como jueces, ¿sí? ¿Por qué no me traes? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no eres sincero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que a veces caemos mucho en eso, porque estamos, pues, el mismo contexto nos obliga a hacerlo, ¿sí? Para poder hacer un buen proceso, pues, necesitamos tener la información. Quería compartirlo, esta semana tuve una entrevista de un chico de admisiones y la mamá me dice, me da miedo decirte la verdad, ella empieza con esa frase y yo le digo, no entiendo el por qué. Entonces, yo le dije, mira, no me cuentes nada, te voy a contar qué es el colegio. Entonces, le conté cuál es el programa que tenemos en el colegio, cómo trabajamos con los niños de inclusión y ya, y ella se va y me dice, lo que pasa es que vengo de tres colegios donde presenté el diagnóstico de mi hijo y lo primero que me dijeron es, su hijo no puede estudiar acá. Entonces, yo he optado por decirles, sí, mi hijo tiene dificultades en el lenguaje y ya. No les digo que mi hijo tiene una discapacidad intelectual, no les digo que ha tenido, bueno, sé, hospitalizaciones, bueno, criolitis, bueno, ha tenido muchos antecedentes que obviamente han afectado su desarrollo y yo decía, a veces caemos en eso, ¿no? Y me ponía muy en el lugar de esas señores, yo decía, yo no estoy exenta de que más adelante un hijo mío, si lo llego a tener, esté en unas condiciones así y enfrentarme a una sociedad donde me juzguen, donde me tilden, donde me, o sea, era fuerte y yo siempre trato de hacer como ese ejercicio de ponerme muy en el lugar de los papás, porque a veces también como colegio fallamos en ese punto. Es que usted no me trajo, es que usted no hizo las terapias, es que usted no sé qué, es que usted, bueno, y cómo están los papás, cómo se sienten ellos, cómo es el proceso. Y de lo que venimos diciendo desde el principio, que es importante nosotros, la relación tiene que ser una relación fluida, cordial, empática, para que funcione, o si no, pues toda la información que fluya, que se dé ahí, pues va a estar sesgada y va a ser insuficiente y tal vez ahí es donde comienzan a surgir los malos diagnósticos o una visión como limitada de los casos. Gracias, Paola, completamente relevante tu intervención. Y lo mismo, Nidia. Sí, Nidia, sí. Bueno, entonces, ahora, otro tipo de información sobre antecedentes que tenemos que recabar es los antecedentes terapéuticos, o sea, información médica y antecedentes terapéuticos, que sea relevante para interpretar el caso. ¿Sí? Entonces, muchas veces se pide información incluso de si se han aplicado escalas de desarrollo, informes pediátricos, ¿sí? Reportes de historias clínicas, reportes de historias clínicas, pues para tratar de tener un panorama mejor sobre cómo ha sido la historia y evolución del caso. Bueno, también sirven reportes de otros terapeutas, yo siempre los tengo en cuenta, es muy útil. Muchas veces lo que ve el ocupacional no lo ve el fono, lo que ve el fono no lo ve el neuropsicólogo, el psicólogo, todo eso te permite tener una perspectiva mucho más global del niño, ¿no? Otra cosa es que uno, cuando ve todos estos reportes, uno se da cuenta, muchas veces todo se sesga cuando se da un diagnóstico, ¿no? Porque en algún momento a alguien le cae un diagnóstico en sus manos y comienza a interpretar todo en función del diagnóstico, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado cuando se ve todo eso y percibir hasta qué punto en algún momento que se dio un diagnóstico previo comenzó todo como a sesgarse hacia sus diagnósticos, hacia ir reconfirmando el diagnóstico. Y otro tipo de información que no es esencial, pero que puede llegar a resultar relevante, si está bien, si no está, pues no cambia mucho las cosas. Por ejemplo, si hay exámenes específicos, no sobra decirle a la familia que nos den una copia de las neuroimágenes, si es posible, o de resultados de electroencefalografía, fisiológicos o genéticos o metabólicos, ¿sí? Que puedan permitirte obtener un mejor panorama del caso, ¿sí? Con las neuroimágenes, en realidad, yo creo que son de las cosas que muchas veces sirven, por ejemplo, si hay tumores o si hay algo que no se ha descubierto, pero cuando ya hay un trastorno de neurodesarrollo instaurado, esto no influye mucho, ¿no? Muchas veces, en realidad, uno no está buscando causas y nunca hay una causa. Yo creo que ustedes lo vieron en el módulo de neurodesarrollo y es que no existen causas únicas para los trastornos de neurodesarrollo, ¿sí? El perfil cognitivo de una persona es multicausado y saber la causa no te agrega nada. O sea, uno no tiene una máquina de tiempo y no va a generar una cura para una causa, ¿sí? Y saber, por ejemplo, que si eso fue un trastorno de migración, eso no te va a ayudar en nada a la terapia, ¿sí? O ya simplemente muchas veces es más morbo y más cosas, sí, pero entonces hay información que puede, que muchas, por ejemplo, las neuroimágenes que muchas veces no sirven más allá de reconfirmar cosas o de saber que sí, ah, sí tiene, sí tiene una alteración en la estructura de la corpeteza tal, pero eso no te da mucho más, ¿no? Bueno, recuerden que en este momento no se puede establecer una relación uno a uno entre estructura y función y menos en niños, ¿sí? O sea, uno ver, por ejemplo, que hay una alteración en el hipocampo, nunca te va a decir si hay o no hay un problema de memoria en niños. Eso es, hay personas que les quitan los dos hipocampos y pueden aprender sin problemas. Sí, porque es que ahí se nos mintió con el caso de H&M que no le quitaron los dos hipocampos sino todo, casi todo el óvulo temporal medial. Entonces, o hay personas que, hay niños que tienen lesiones grandes en las cuartezas prefrontales y el desarrollo de las funciones ejecutivas es muy idóneo, muy adecuado. Entonces, ese tipo de cosas no las, o sea, no podemos establecer esa relación en niños tan estricta entre estructura y función, ¿no? Como esa frenología que muchos quisieran. Bien, otro tipo de información que se puede, que es necesaria recabar, que sí que es importante, es la información familiar. O sea, debemos tomar un tiempo para preguntar sobre la familia, ¿sí? Y para recabar sobre la familia podemos hacer un genograma. Entonces, por ejemplo, para establecer las relaciones entre los padres, entonces, la conformación de la familia nuclear, reapoyo de familia extensa. Cuando se hace, ahí van saliendo cositas. Uno se da dando cuenta de la dinámica de la familia, el tipo de interacciones, la historia de la familia. Eso te explica muchas veces más del comportamiento del niño que una prueba. ¿Sí? Entonces, muchas veces entender los problemas de adaptación del niño pasan también por entender las relaciones familiares. Se da cuenta uno, por ejemplo, cuando comienzan a haber problemas de pauta de crianza, problemas de maltrato, de violencia, de conductas negligentes, de problemas también intelectuales en la familia, que muchas veces, pues, no se habían detectado, ¿no? De atencionales, de conducta, de, bueno, etcétera. Entonces, resulta que, pues, eso es esencial para interpretar el caso, ¿no? Muchas veces, pues, el problema atencional del niño puede ser simplemente el reflejo de un problema de alcoholismo del padre. Y, pues, hasta que, entonces, el problema ni siquiera es del niño. Hasta que el padre y su familia no resuelvan sus problemas, pues, el niño va a seguir presentando problemas atencionales en el colegio. O puede ser un problema de pauta de crianza, que simplemente, pues, en la casa son muy desorganizados y ni siquiera, o sea, si no le permiten organizar el comportamiento al niño con normas inconsistentes, pues, va a ser imposible que el niño organice su comportamiento en el colegio. Entonces, pues, toda la evaluación ni siquiera va por diagnosticar un TDAH, sino por, pues, hablar de un problema de organización de las conductas en la familia. Entonces, cambia la intervención, cambia todo, ¿no? La evaluación familiar es esencial, es súper importante, ¿no? Para evaluar la familia, pues, lo hacemos con entrevistas, lo hacemos con registros de observación. Entonces, se le puede decir a las familias, tenemos un conjunto, podemos construir tablas de registro con horarios, con actividades, donde la familia tenga que registrar, por ejemplo, qué hacen durante la cena, en qué momento, cuánto dura, qué tipo de cosas hablan, que puedan registrar, por ejemplo, qué hacen antes de irse a dormir, que registren la higiene de sueños y, ¿sí? Qué conductas hacen antes del dormir, que registren un día cotidiano, que registren cómo el niño hace tareas, cómo los padres apoyan la realización de las tareas de los niños. Entonces, toda esa información es importante. Entonces, podemos construir, esto no, o sea, nadie nos va a dar los registros porque un registro que esté para una cosa no va a ser para el otro, ¿no? Entonces, ustedes simplemente, pues, tienen que entrenarse en hacer tablas de registro y rejillas de registro y se las envían a las familias para que las llenen. Actualmente, vuelvo y les digo, anteriormente se les daban en papel y lápiz. Actualmente, es muy fácil digitarlos hasta por aplicaciones, con Google Docs, en un Excel también compartido. Hay tantos instrumentos para registrarnos, o, ¿sí, WhatsApp? Hay tantas formas de comunicarnos, ¿sí? O, si no queremos hacer registros anecdóticos escritos, pues, podemos hacer grabaciones. Entonces, por favor, grábense haciendo tantas tales cosas, ¿sí? Claro, todo esto, pues, con los permisos de la familia y demás. Reportes de los padres. Muchas veces también, por ejemplo, podemos pedir, hey, pues, puede ser que el niño o la niña esté más tiempo con los abuelos o con la tía o algo así. Entonces, pues, la persona idónea para el reporte sería, entonces, le vas a preguntar, ta, 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 ¿quién ayuda a los niños a las tareas? ¿Quién está, quién va y los recoge del colegio? ¿Quién va con los niños al parque? Tal persona. Por favor, le pides que me mande un audio que, sí, donde, por favor, que nos cuente cómo es el comportamiento del niño en el parque, cómo es el comportamiento del niño del camino del colegio a la casa, en la cafetería o haciendo tareas, ¿sí? Listas de chequeo. Hay una gran cantidad de listas de chequeo. Por ejemplo, la lista de chequeo de la conducta infantil, que son casi 112 preguntas que se le envían a los padres, con una escala nominal de tipo liker de 0 a 3, ¿sí? Entonces, las personas van contestando. Cada pregunta, el niño se orina en la cama, el niño se para, el niño hace esto, el niño hace aquello, ¿sí? Maltrata animales, hace, desde ahí uno evalúa una gran cantidad de cosas. ¿Sí? Otras listas de chequeo del comportamiento. Hay una gran cantidad de listas de chequeo del comportamiento. Y también existen manuales para hacer sociogenograma o genograma familiar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre, podría, para cerrar esta parte de recolección de información? Sobre la información que es importante recolecar. Yo sí tengo una preguntita. Claro, cuéntame. De casualidad, ¿tienes esas listas de chequeo que mencionas de casualidad tendrías para que nos las compartas? ¿O me podrías decir cómo buscarlas? Me parecería importante para mí tenerlas. Pero, ¿qué listas de chequeo? Por ejemplo, las CLT yo se las puedo compartir. Entonces, ahí te las dejo en materiales. Que es la lista del chequeo de la conducta infantil, la de Ackenbach. Sí, sí, señor. Esas yo se las puedo dejar. Depende de qué tipo, depende de qué vas a evaluar. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay listas de chequeo de la atención. Hay un montón de listas de chequeo tipo Corners para evaluar conductas relacionadas con la atención. Esas se ven en el modo de la atención. Por lo general, no se las da a ustedes. Si quieren, también se las copio y se las dejo. Por favor, después me envían un correo. Me acuerdan de todo lo que yo me comprometo a darles porque a mí se me olvida. ¿Listo? Listo, vale. Profe, gracias. Sí, o sea, depende más de qué tipo de comportamientos quieres observar. ¿Y cómo las buscas? Pues buscas en internet. Y hay algunas libres, hay otras que no son libres. Hay otras que sí. Lo más fácil de buscarlas es buscas como PDF y en las tesis. La mayoría de las personas en sus tesis de grado las ponen como anexos. Es la forma más fácil de conseguir material. ¿Sí? Vale, profe, gracias. 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 Gracias.